Así que te gustan las historias de terror No me entristece el fallecimiento de mi abuelo En su lugar estoy motivado a compartir lo mejor que recuerdo de él Esto sucedió a mis 8 años Y hubiera sido imposible que yo sobreviviera Si mi abuelo no hubiera estado detrás del volante Estábamos en un viaje de pesca ese día Mi papá tuvo la intención de unírsenos pero le surgió algo Así que éramos nosotros dos por primera vez Me sentía un poco incómodo cerca de mi abuelo Porque nunca había estado a solas con él Siempre había observado a los demás interactuar con él Pero un niño de 8 años tenía poco que decirle También estaba maravillado por el cómo actuaba él con mi papá De la misma forma en la que él me trataba a mí Concretamente Una voz de autoridad Cuando mi abuelo me contó sobre los diferentes tipos de pescado Y qué carnadas usar Lo escuché como si hacerlo Fuera lo más importante del mundo Resultó ser algo bueno que tomara sus palabras tan en serio Comenzó muy inofensivamente A medida que caminábamos ya para regresar al auto Por el pequeño desfiladero Pude escuchar la voz de mi abuelo Haciendo eco por las paredes de roca alta Tuve demasiado tiempo para Merodear un rato En lo que él empacaba nuestras cosas en el auto Y lo utilicé para regresar a aquella área Y gritar Pero Extrañamente Mi grito Solo hizo eco una vez Y con debilidad Por más que gritaba No escuchaba ningún reflejo del ruido Yo era muy joven en ese entonces No entendía muchas cosas Demasiado joven como para entender Que realmente era imposible Lo que estaba pasando Solo asumí que estaba gritando mal O que mi abuelo tenía un timbre especial de adulto Que le permitía a su voz hacer eco Mientras que la mía Solo se extinguía Aún así Me molestaba Y al final Como todo niño Lo mencioné Todo esto fue durante el viaje Y ya de regreso Por la carretera Todo sobre ese momento Se talló en mi memoria El cielo Se había aclarado en su mayoría Como Con algunos Rastros de blanco Y los ojos de mi abuelo Eran orbes amplios Y alarmados Posándose en mí Mientras Sus nudillos blancos Se endurecían alrededor del volante ¿Qué dije este chico? Te pregunté ¿Cómo puedo hacer eco Al igual que tú? Le dije Sintiendo el temor súbito De que había hecho algo malo Grité Pero No pude hacer eco Normalmente su rostro Era entrecruzado Por líneas Que se extendían A lo largo de su piel Caída Y relajada Pero en ese momento Su frente Y mejillas Abandonaron su suavidad Y Precipitó su mirada De izquierda a derecha Rápidamente No No pareció haber encontrado Lo que estaba buscando A través de las ventanas Pero No se vio más tranquilo Toma Se reclinó Y abrió la guantera Frente a mí Para Sacar Una bolsa de gomas De caramelo Sonreí por un momento Pero Pero no me las estaba dando Como un regalo De la manera en la que había pretendido Comételas todas Sostuve la bolsa en mi mano Se veía como un festín masivo Si se me hubiera dado la libertad De seguro me las habría comido todas Pero No de una sola vez ¿Por qué? ¡Comételas todas, chico! Dijo con brusquedad Su tono No admitía ninguna protesta Empezó a meter las gomas de caramelo en mi boca Él vio hacia abajo Y Alrededor Luego Por el asiento trasero Y luego A sus termos de viaje En el posavasos entre nosotros Lo empujó hacia mi mano Y lo unió a la bolsa efervescente de caramelos Bébete esto Todo No tengo permiso para tomar café Le respondí Mamá Me interrumpió Tu madre lo entenderá Bébetelo Sé que tiene un mal sabor Pero termínatelo todo Su mirada se enfocó en algo más allá de mí Y giré mi cabeza Las colinas más lejanas En el horizonte Apenas parecían estarse moviendo Aunque Podía discernir Una mancha pequeña Encima de ellas Mi abuelo Sujetó mi hombro con una mano Bebe chico Bebe Y cómete esas gomas de caramelo ya Necesitas el azúcar y la cafeína Va a tratar de hacer que te duermas No lo dejes Decir que estaba asustado Sería Un eufemismo Ninguna parte de mí pensaba que esto era algún tipo de broma Mi abuelo era Él era demasiado reservado y austero para eso El café sabía terrible Pero me lo tragué todo hasta que no quedó nada Después de eso Empecé a devorar las gomas de caramelo enteras Hasta que la bolsa quedó vacía Volteé hacia mi derecha La mancha en la distancia seguía ahí Pero ahora Estaba a un rango de colinas más cerca Aún era diminuta pero Realizaba un movimiento similar A algo Ondeándose de atrás hacia adelante Miré a mi abuelo con recelo Él a su vez Apartó su mirada de la cosa en la distancia Para enfocarse en mi cara Exhaló por su nariz Y voltó hacia enfrente Determinado De una forma en la que nunca lo había visto antes Sus piernas se movieron Y el auto empezó a acelerar Ya habíamos estado yendo al límite de velocidad en la carretera vacía La azúcar, la cafeína y el miedo comenzaron a tener un efecto en mí Recuerdo a mis mejillas y frente calentándose Y a mis manos sudando cada vez más ¿Qué está pasando? Estoy asustado Mantente asustado Inhaló Y sus ojos permanecieron en el camino Sin que dejase de pisar el acelerador Pude ver la aguja de velocidades pasarlo 130 kilómetros por hora Eso Ayudará a que estés despierto Esta cosa Esta maldita cosa Vino por tu abuela Y empezó de la misma manera Justo antes de un largo viaje Notamos que su voz dejó de hacer eco Su rostro Se deformó en una máscara de furia Pero Los autos son mucho mejores ahora De lo que eran antes No dejaré que te lleve Mi espalda Se lanzó poderosamente contra el asiento A medida Que puso el pedal en el suelo Me fijé En que la aguja pasó los 150 kilómetros Y luego Me asomé por la ventana de nuevo Estaba aún más cerca Y ahora Se veía visible Como Como la silueta de un hombre Corriendo por las colinas Entre los árboles Y Encima de rocas Paralelas a nosotros Aún sigue ahí Mi abuelo gruñó con enojo Y empujó su pie Hacia abajo Sonoramente Me agarré de mi reposabrazos Y de la manija de la puerta Conforme nuestro auto alcanzó Un máximo de 160 kilómetros por hora El auto empezó a sacudirse Me pareció que Estábamos En un proyectil Mínimamente controlado Más allá de cualquier límite de seguridad Y Me aterrorizaba la idea de que Podría pasar un auto O algo Y nos envistiera Pero Incluso A través de ese miedo y adrenalina Un cansancio helado Se logró filtrar sobre mi columna Mis ojos Se sentían pesados Y Adormilado Vi hacia mi derecha La impresión Me despertó de nuevo Ahora estaba en el hombro de grava en la carretera Una silueta humanoide negra Corriendo A una velocidad increíble Al lado de nuestro auto Dentro De esa oscuridad móvil Se veían Puntitos encendidos Que Me hicieron sentir Como si estuviera contemplando La noche misma El sol de la tarde Ardía En el cielo Por encima Y por detrás de ello Sin surtir efecto Observando Como sus pies borrosos Empezaron a correr A toda velocidad Por la línea pintada En el borde del camino Me sentía Adormilado Otra vez Eso Corría a nuestro lado Pero Acercándose ¡Despierta! Grito a mi abuelo Arriesgando Una mano afuera del volante Para poder gritarme Para poder agitarme ¡Está tratando de drenar tu vida! ¡Despierta! Movió el auto a un carril Hacia la izquierda Y Aun presionando Contra mi asiento Por la aceleración Miré hacia la persecución Hipnotizante A la mitad de la carretera Poco a poco Pies negros Aterrizaban Entre cada zancada Manteniendo nuestro ritmo Recuerdo Que el auto Se sacudía Agresivamente A mi alrededor Sabía que nos estábamos Acercando A los 200 kilómetros Y acercándonos A lo más Que el auto Podía ofrecer En ese momento Me perdí Me perdí En las estrellas De esas piernas De vacío Y se avecinaba Con una mano Para abrir la puerta El viento Estalló a mi alrededor Cuando la tormenta De 200 kilómetros Por hora Remetió Contra mi ropa Y cabello Sobresaltándome Grité Y mi abuelo Movió el auto A la izquierda Tanto como pudo Sin sacarnos Del camino No importó La silueta Sostuvo la puerta Abierta Con su brazo Estrellado Y empezó A prepararse Para saltar Al auto El otro brazo Me agarraba El cuello Y el frío Que me confrió No puede ser Comunicado Con simples Palabras En algún lugar El hielo Y la antivida Eran el estándar Moviéndose A velocidades Absurdas Por el vacío Y esta cosa Representaba Una pequeña Parte de Esa voluntad Exánime Pero no estaba Aquí por completo Solo podía Interactuar con nosotros Durante Ciertas oportunidades Mi abuelo Emitió El único grito De terror Que escuché De él Cuando pareció Que el auto Se estaba desmantelando Miré Hacia el velocímetro Y noté Que la aguja Estaba enterrada Ilegiblemente En la banda De plástico rojo Y apenas vi eso Sentí la sábana Pesada Del sueño Caer sobre mí Mientras La silueta Trataba de tomarme Pero Fallaba en alcanzarme Bastó un descuido De esa cosa Para que mi abuelo Lograra cerrar La puerta de golpe Cortando el viento Centímetro a centímetro Comenzamos a alejarnos Corrió con furia A nuestro lado Pero la entidad Era tan solo Un poco más lenta Habíamos escapado Desperté en un hospital Varios días después Mi abuelo Se negó a contarle La historia real A cualquier persona Por supuesto Pero fue fácil Los doctores Tuvieron suficientes Distracciones Porque De alguna forma Yo había perdido Un número De electrolitos vitales Sales Y demás Atribuyeron mi coma A una especie De Desequilibrio dietético Grave Pero Yo sabía la verdad Y me he asegurado De decirles A las personas Que me importan Sobre el pequeño Consejo Que mi abuelo Me dejó No es prioritario Si tiene sentido Para ti o no Solo Presta atención Aún está ahí Afuera En el campo abierto Del medio oeste Y Probablemente Ha estado ahí siempre Pero Nunca tuvo problemas Antes de que Incorporáramos Las grandes velocidades A nuestro diario vivir Todos los días Mueren personas Por haberse quedado Dormidas al volante Y ahora sé con seguridad Que no todos Esos sucesos Son inocentes Así que Si tu voz Deja de hacer eco Cancela tu viaje Por carretera Pues Te ha seleccionado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.